La Universidad Politécnica de Valencia y el Ayuntamiento de la Pobla de Baibona han firmado un acuerdo de apoyo tecnológico para la elaboración de un estudio cuya finalidad es realizar los trabajos previos al desarrollo del Plan Director de Participación Ciudadana en el municipio. El contrato ha sido suscrito por el rector de la UPV, Francisco Mora, el alcalde de la Pobla de Baibona, Josep Vicent García, y la responsable del informe y profesora del Departamento de Urbanismo de la Politécnica, Asenet Sosa. Estos trabajos previos consisten en investigaciones, en estudios, que nos van a aportar el perfil que en estos momentos tiene el municipio en relación a la participación ciudadana, las actividades que se vienen realizando y la percepción social de los diferentes colectivos acerca de la participación, en términos de utilidad, compromiso, etc. Los resultados que se obtengan del estudio de investigación permitirán adoptar el diseño y la propuesta del futuro Plan Director de Participación Ciudadana de la Pobla de Baibona a la realidad social observada para la mejora de la organización local y el fomento de la participación. Nosotros estamos convencidos en el Ayuntamiento de la Pobla que la participación es una cuestión muy importante a la hora de la gestión municipal y de transmitir las ideas y los programas electorales al día a día de los vecinos, consultarles y ver cuál es la su opinión o la su percepción. Y no se puede hacer una participación sin organizarse bien y saber en qué plan y en qué estructura de paso se han de pegar, pero no fallar y que hay que ver. Para llevar a cabo dicho estudio, en primer lugar se analizará el estado de la participación ciudadana a partir de los rasgos sociodemográficos y territoriales de la localidad, además de la percepción de la participación desde diferentes agentes intervinientes en este escenario, autoridades locales, personal técnico municipal, asociaciones y ciudadanía no asociada. El plazo previsto para el desarrollo del trabajo es de seis meses.